¿Qué harías si te dijeran que no perteneces al mundo en el que vives? ¿Le creerías a esa persona? Una información que puede lograr cuestionar nuestras propias creencias. De esto se trata Bendy and the Dark Revival. Voy a explicar la historia muy resumidamente, dejarles mis teorías sobre el final y un pequeño análisis. Todo comienza el 18 de junio del año 1973, en donde nos menciona una mujer que siempre hemos sido libres de elegir en creer en lo que queremos creer, pero cuando das un paso atrás, cuando realmente miras dónde has estado y las cosas que has hecho, tu pasado volverá para devorarte. Esa voz es del personaje principal, Audrey, quien es arrastrada a un montón de tinta por Wilson Arch, uno de los principales antagonistas de este juego, quien nos dice que puede decirnos nuestro propósito, convirtiendo nuestra protagonista en un híbrido de esta misma sustancia. Wilson se centra en mandar a todas las criaturas del estudio a las cuales llama Hijos a buscar y atacar a Audrey, pero ella, al esconderse y ser sigilosa, logra abrirse paso por el lugar, no sin antes conseguir un poco de ayuda por parte de una mujer llamada Alice, quien le proporciona algunos datos importantes que debe saber sobre el lugar y sobre las criaturas, informándole que debe mantenerse en las sombras, y también comenta que mientras más arriba del lugar estemos, más seguro estaremos, pero debo decirles que abajo encontraremos respuestas. A medida en la que les narra la historia entenderán esto. Audrey entonces consiguió un tubo que le ayudará a defenderse contra los enemigos, además de que ella puede obtener poderes y aumentar de habilidad. Por cierto, en algún punto encontraremos a Bendy Bebé jugando con un juguete, pero este no nos hace daño, y de hecho es súper adorable hasta que lo herimos y sale corriendo. Wilson se hace llamar el que mató al demonio de tinta, ya que según sus creencias acabó con este monstruo, o al menos eso es lo que al comienzo nos hacen creer. Sin embargo, este último persigue a Audrey durante todo su viaje por este universo, una criatura invencible que puede consumir a cualquier ser vivo que encuentre. Esta bestia puede hablar, y cada vez que esté cerca, Audrey deberá esconderse hasta que él desaparezca, de lo contrario, será devorada. Al principio, todo apunta a que somos la elegida para ser parte de este mundo, pero progresivamente nos van exponiendo información tanto de lo que pasa en el lugar como de las criaturas. El demonio de tinta, los buscadores, los pipers, los guardianes. En el camino escuchamos la voz del demonio llamarnos hija de la oscuridad, y que ella aceptará su destino tarde o temprano. Hay partes en el gameplay que apuntan a la infancia, probablemente corrompida, por una canción de cuna que se escucha en el fondo, en uno de los capítulos. Nada agradable de oír debo de decirles, sin embargo, esto es extremadamente importante. Aquí nos indica una posible conexión con la protagonista. Déjenme decirles que este mundo es el reciclaje manchado por tintas, creado mediante la visión de Joe y Drew, a través de un lápiz y la ayuda de una corporación llamada Gent. Este lugar es un universo paralelo que vive simultáneamente con el mundo real, pero, a diferencia del plano terrenal que se puede cronometrar por medio del tiempo, este no posee ninguno. El sitio es el reflejo de decisiones erróneas, entre la venganza y o arrepentimiento, en donde alguien más está reconstruyendo este mundo, llenándolo de criaturas malvadas y gente peligrosa. Estas se alojan en las alcantarillas, lo que les había explicado antes al encontrar respuestas abajo. Joy, quien es la persona que nos proporciona esta información, agrega que las respuestas que busca Audrey, las encontrará en ese lugar, mencionando el pasado que ella no logra recordar, que ella está aquí por alguna razón, aun y cuando no lo entiende. Confirmando mi anterior teoría sobre la conexión entre este mundo y las criaturas con ella. Joy es solo una memoria, por tanto, aun y cuando él creó ese mundo, no puede repararlo. Las alcantarillas están adueñadas por un ser llamado Amok, a quien derrotamos. Gracias a esto, podemos explorar mejor el lugar sin que nos estén molestando las criaturas. Encontramos a Bendy y formamos un equipo, pero lo perdemos de vista. Joy aparece nuevamente y nos revela el significado de este lugar. Él era un hombre amargado que culpaba a los demás de sus propios errores, de que su compañero de negocios llamado Henry Stane, abandonara los años de trabajo que le dedicaron a este estudio. Su ira lo hizo usar una máquina malvada para crear un mundo paralelo hecho de papel y tinta, con el objetivo de atormentar la versión de Henry de ese universo. Hasta que, según las palabras exactas usadas en el juego, llegó un ángel a la vida de Joy llamada Alison Petal, una excelente amiga que hizo cambiar la perspectiva que este hombre tenía sobre la vida. Esto le inspiró a crearle un ángel a Henry, para que lo guíe cuando las cosas se tornen oscuras y le transmita esperanzas, como Alison hizo con él. Después de esta bondad, Joy quería crear algo nuevo, algo que jamás pudo tener, y eso era una familia, pero en la vida real. Luego de intentar esto por tanto tiempo, logró crear a una niña casi humana. Esa chica es Audrey. Como dije antes, un híbrido de carne y tinta nacida gracias a esta máquina. Otro giro argumental en este capítulo es que Bendy Bebe, en realidad, es el demonio invencible que nos acosaba, solo que se transformaba en esta versión bondadosa. Sin embargo, me debo adelantar al análisis y decir que tuve la perspectiva de que Bendy, en realidad, era corrompido por el demonio, que era su versión maligna. Después de avanzar, uno de los guardianes nos ataca y despertamos en el tren, donde Wilson pide nuestra ayuda para salvar a su padre y derrotar al Ink Demon. Esa misma noche, fuimos a su hotel en donde él nos acogió, pero la retorcida Alice Angel nos secuestra para, pues, comernos. Así que debemos salir de aquí, resolviendo un puzzle que ella preparó, y después de ganar su juego, debemos pelear contra ella. Sin embargo, casi elimina a Audrey, pero la Alice que habíamos conocido anteriormente nos salva. Al parecer, la máquina crea muchas de las mismas formas físicamente. Cuestión. La Alice Buena, quien ahora Audrey llama Allison, para que sea distinta de su copia malvada, ayudará a la protagonista a derrotar el demonio junto con algunos amigos que buscará. Mientras, Audrey llega al laboratorio de Wilson, donde la espera para mencionarle su plan que llevaba maquinando desde hace cuatro meses, para destruir al demonio con un arma que lo echará gracias a una nueva deidad, más fuerte, poderosa y controlable. Un nuevo personaje. Zip, el que están viendo en pantalla. Audrey le parece una buena idea, pero al mismo tiempo, da su punto de vista, en donde expone lo arriesgado del plan, y de cómo controlarán esta nueva entidad, porque no desean repetir los errores de Joy, a lo que él contesta que no pasará, que todos los factores serán perfectos, con un diseño adecuado, la ciencia adecuada, y el alma perfecta. El plan de Wilson era traer a Audrey para que ayudara a acabar con el demonio, siendo su alma parte de la creación que él explicaba. Ese era el famoso propósito de ella, según él. Todo lo que había dicho sobre ayudarlo a salvar a su papá, quien es Nathan Arch, y volver a la realidad, era una mentira, una cruel excusa para llevarla al laboratorio y acabar con ella, para sus propios planes. Sin embargo, Audrey lo hace ascender a otro plano, pero ahora, su alma es parte de una nueva creación con la que tendremos que pelear. Después de defendernos, estuvimos al borde de quedarnos eliminados. Audrey, en la pelea, perdió una pierna, que no le permitió acabar con el monstruo de Wilson. Pero el demonio de tinta destruye a esta entidad. Se acerca a la protagonista para decirle que debe aceptar las cosas, que ella es igual a él, y unirse. Cuestión que acepta, y se fusionan. Ella es ahora, el demonio de tinta. Pero eso no quiere decir que esté completamente sumergida en los pensamientos y acciones de éste. Ahora ella tendrá que pelear para acabar con todo esto. Antes de destruirlo todo, con ayuda de Allison Angel, Joy nos da una cinta donde dice, el final. Debemos colocarlo en el proyector y apuntarnos con el mismo. Aquí llegamos al final, valga la redundancia, en donde Audrey regresa a su mundo. Les voy a dejar mi teoría mientras explico algunas partes del final. Habla sobre la aceptación, y se complementa con lo que decía anteriormente, que siempre hemos sido libres de elegir en creer en lo que queremos creer. Pero cuando das un paso atrás, cuando realmente miras dónde has estado, y las cosas que has hecho, tu pasado volverá a devorarte. Audrey había olvidado, valga la redundancia, su pasado, porque no aceptaba quién era, y no quería volver a saber sobre la máquina, y aquel universo donde pertenece. Vivió así por algún tiempo, hasta que fue obligada a regresar a esa pesadilla. Por eso dice al final, mi padre me dijo una vez, solo porque nacemos entre la oscuridad, no quiere decir que pertenecemos allí. Siempre tendremos la libertad de escoger, y aquí, en el comienzo, hay una decisión que se debe de tomar. El mundo de caricaturas de mi padre ahora me pertenece, donde puedo proteger y guiar, hacer que este ciclo sea más soportable para mis amigos quienes están dentro. En cuanto a mí, soy la primera de mi tipo, nacida en tinta, pero viviendo en un cuerpo de carne. Además de esto, Bendy está en el mundo real con ella. Esto indica que ya no es víctima de esa pesadilla, de su lado negativo, quien es el demonio, sino que ahora está en paz, y puede controlar aquello que la controlaba ella. En cuanto a Bendy, pues, tengo mi teoría que él es el reflejo de ella, o parte de la misma, ya que él en sí, es la creación de Audrey, y al ella negar lo que era, éste también se corrompió, siendo parte del mismo universo manchado por la tinta que había hecho su papá, ya que el juego habla sobre la imaginación y fantasía. Pero, me parece que cuando vemos el camión de la compañía Gent, cerrarse con la máquina dentro, le da cabida a un posible regreso, lo que parece haber finalizado, sólo esperará, o alguien más repetirá los errores cometidos por Joy, o la máquina cobrará vida por sí misma. No fue un final completamente resuelto, que le da vida a una teoría en donde este problema puede volver a repetirse. Ahora, mi teoría sobre el padre es que, simbológicamente hablando, alude a la pureza de la imaginación, corrompida por el dolor, el odio, y venganza, convirtiéndolo en una pesadilla de su creador. Como castigo, el ciclo de tortura se repite, siendo una de las peores fantasías en las que alguien pueda vivir. Los dibujos del artista cobraron vida, pero se distorsionaron de acuerdo a la intención de su creador, quien sólo deseaba que el mundo pagara por acciones que eran responsabilidad, tanto de las circunstancias como del autor de este universo caótico. Audrey, como ya vimos, es la obra pura y amorosa de lo que Joey deseaba en su vida, siendo la semejanza de su amiga quien lo ayudó a cambiar para mejor. Sin embargo, el lugar ya estaba envenenado por todas aquellas emociones de rencor, una perspectiva retorcida de su mundo, de cómo él veía su realidad, donde la gente estaba infectada por sus propias sombras, y donde cualquier persona ajena a esta realidad, puede influir fácilmente en otros.